¿Cómo están aficionados? Espero que estemos bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el fichaje de Ben Arfa, un jugador francés de 31 años que milita en el PSG. La temporada pasada no tuvo muy buenos números, pero vaya, ya que es un buen atacante y tiene las cualidades para jugar en Tigres. Ben Arfa no ha jugado desde la llegada de Unai Emery con el club, vaya, ya que tiene buenos números en la liga, en varios torneos donde ha jugado. Pero el problema es que es un jugador muy agresivo y pues tiene muchos problemas de agresividad y es algo que no ayuda muy bien al jugador. Es un buen y gran jugador, tiene buenas cualidades, de hecho ahorita les voy a mostrar unas jugadas y unos goles magníficos del jugador. Y bueno, pues yo me despido, espero que les guste el video que les estoy preparando. Saludos desde México. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!